En España se ha tendido a pensar que ha habido un feminismo sufragista tardío y débil que surgió en la segunda década del siglo XX en línea con la idea de que el siglo XIX en nuestro país fue un siglo de atrasos, de la revolución y el Estado liberal, de la nacionalización, de la industrialización, etcétera. Todo esto empieza a estudiarse con detenimiento crítico desde que Mary Nash planteó hace tiempo que el feminismo no sólo englobaba al feminismo sufragista y en esta línea que las raíces de un feminismo social sí eran más amplias en el contexto español. De ahí que nuestra invitada, la profesora de Historia Contemporánea de la UNED, Mónica Burguera López, nos proponga hablar hoy sobre los orígenes del feminismo en España, volviendo la mirada hacia el siglo XIX e incluso a los últimos años del siglo XVIII. Buenos días, Mónica. Bienvenida a Sin Distancias. Hola, buenos días, Clara. Muchas gracias. Encantada de estar aquí un rato con vosotros esta mañana. Hemos dicho de volver la mirada al siglo XIX e incluso al siglo XVIII buscando las raíces del feminismo en España, porque ya la ilustración en el siglo XVIII planteó la cuestión feminista en nuestro país, con ejemplos tan destacados como los que podemos ver en alguna de las obras del padre Feijóo. Pero ¿fue él el único que habló de estos temas o que planteó estos temas o hubo más aportaciones? A ver, yo pienso que toda esta reflexión que has introducido también habría que contextualizarla un poco, ¿no?, para entender la importancia de volver incluso a Feijóo, ¿no?, al XVIII y sobre todo de repensar el XIX. Efectivamente, me parece que fue en los años 90, no sé si en 1994, sale un artículo muy importante que ha sido extraordinariamente influyente en la historiografía española feminista, escrito por Mary Nash, una de las grandes escritoras emblemáticas, pioneras de la historia de las mujeres y la historia del género en España, que planteaba esta idea de los feminismos históricos y planteaba, bueno, pues que el feminismo no solamente debía concebirse en términos, digamos, de igualdad política, de lucha por el voto y el sufragismo, sino que, bueno, en el contexto español pues había una diversidad de feminismos, de carácter social casi siempre, y que el estudio de todo eso enriquecía la compresión del feminismo. Hay un artículo mucho más reciente, de 2015, imprescindible, creo yo, muy bonito también, de Nere Aresti, que habla de toda esta coyuntura de finales del siglo XIX y principios del XX, y habla del feminismo en términos de dignidad, de dignificación de las mujeres. Y me parece que es fundamental, y plantea una panorámica importantísima en el momento, finales del siglo XIX, en el que surge la palabra feminismo, porque tampoco podemos ser anacrónicos a la hora de utilizar las palabras, es decir, es importante historizar, entender los significados de las palabras y cuándo surgen, y en ese momento de surgimiento de los feminismos, bueno, pues hay una diversidad de feminismos que no acaban de confluir, que está el feminismo católico, el feminismo laicista, el feminismo socialista, incluso surge, que desemboca en diferentes, pues en la Asociación de Acción Católica de Mujeres, en 1919 me parece que es, en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, en 1919, desde tradiciones diversas, plantea que una idea común a todo esto es la búsqueda de esa dignificación de las mujeres, me parece interesantísimo, y ha sido una gran aportación, esa visión panorámica de esos años. Lo que hoy quizá a mí me interesaba poner de relieve, y que tú también has mencionado, y has explicado también tantas palabras, es cuestionar los antecedentes de estas últimas décadas en las que surge esa palabra feminismo, para entender cómo se llenan de contenido desde diversas tradiciones. En general, la visión que tenemos del XIX es una visión todavía, aunque la historiografía hace muchos años que la ha cuestionado, todavía plagada, pues eso, de una historia de fracasos, de lo que no se fue, de lo que no sucedió, de lo que no pasó. Y sin embargo, pues aquí me gustaría dar una visión un poquito, que sí que dé contenido a esos feminismos del fin de siglo, que los explico un poquito mejor y que entendamos un poco las continuidades que vienen desde el siglo XVIII. En ese sentido, efectivamente, Feyhoff escribió su defensa de las mujeres, creo que es en 1726, en un contexto muy distinto. Se abría, digamos, una gran transición, transición muy larga, que va a atravesar todo el XIX y parte del XX, ¿no? Desde finales del XVIII, entre, por un lado, la misoginia clásica, que consideraba inferiores a las mujeres, lo que se denominó entonces la idea de la complementariedad entre los sexos. Dentro de cada una de esas visiones hubo diferentes visiones. Es decir, hablamos de un abanico de posiciones dentro de estos dos polos del debate, que digamos que siguieron vivos y abiertos a lo largo de todo el XIX y desde el XVIII. La aportación más importante, bueno, Feyhoff tuvo muchísima influencia, esa defensa de las mujeres, y lo que proponía era pensar que la mente, tanto como las almas, no tenían sexo, y a partir de ahí elaboró una idea de la igualdad entre los sexos, no a nivel, digamos, porque luego se teoriza sobre el cuerpo de otra manera, pero sí a nivel intelectual, moral, de las almas, etc. Tenemos que pensar en la ilustración española como una ilustración católica, pero que sí contiene toda esta diversidad y esta capacidad de pensar, no solo en términos de misoginia, no solo en términos, digamos, de diferencia sexual entre hombres y mujeres de dos categorías distintas, sino también que ofrece las herramientas para pensar en términos mucho más diversos en torno a la relación entre los sexos. Mucho más tarde, a finales del XVIII, entre los centros ilustrados por Antonomasia, que surgieron por todo el país, la Sociedad Económica de Amigos del País, pues se creó en la de la madrileña, en la de Madrid, a finales del XVIII, hubo un gran debate en torno a si incorporaron o no a las mujeres a ese, digamos, espacio de encuentro de la intelectualidad del momento, ilustrada de los reformistas, del reformismo masculino, por definición, si incorporarlas o no, y hubo textos, bueno, pues extraordinarios, que bebían en parte de esa tradición católica ilustrada que también había abierto. Se dijo, destaca, pues, a Josefa, ¿no?, a Mario Gorgón. Fue una de las que intervino en los debates sobre la incorporación de las mujeres a las sociedades económicas, que eran la cuna, bueno, de la intelectualidad ilustrada y reformista. El debate era sobre si incorporar a las mujeres como socios de las sociedades, en concreto a la Sociedad Económica Madrileña, o si crear un espacio aparte. Y se creó un espacio aparte, que fue la Junta de Damas. Pero todos los textos, las actividades, las prácticas, etc., en torno a esa Junta de Damas, que estaba formada por mujeres de la alta, de la aristocracia, de la alta burguesía, en general, de la gente acomodada, de mujeres acomodadas, y que fueron, bueno, pues unas cuantas, ¿no?, pero sí que plantearon debates muy importantes que cuestionaban, digamos, esa división tajante entre hombres y mujeres. No hablaban siempre de autonomía, su autonomía frente a la sociedad económica madrileña. La autonomía en todas las responsabilidades que ellas llevaban a cabo, ¿no?, se dedicaban a cuestiones de beneficencia, de filantropía, y legitimaron el papel de las mujeres como, que se ha llamado, de la maternidad social, es la proyección pública, ¿no?, de los atributos asociados, pues, a las mujeres, que es fundamentalmente la maternidad. Y a partir de ahí, pues, bueno, sobre todo en el Cádiz, digamos, de la guerra de la independencia, todo esto y esta reflexión mucho más amplia sobre la razón. Se había leído a Mary Wollstonecraft, por supuesto, y sobre todo, se empezó a leer mucho, pues, a Madame de Stahl fue fundamental para cuestionar todo el tema este de la razón y las mujeres, ¿no? Cómo había que resituar a las mujeres en el espacio público a través de, como seres racionales, aunque fuera dentro de un espacio de actuación pública y apropiado a su sexo, ¿no?, como era el de la reforma social, el de la beneficencia, la filantropía, pero también el de la politización de todo esto, porque, bueno, tanto dentro del campo, digamos, antiliberal como del campo del liberalismo, las mujeres, en cuanto hubo libertad de prensa, pues, bueno, fueron extraordinariamente activas, ¿no? Así que ese nuevo espacio que descubren de participación en la política que llega de la mano del liberalismo, pues, que se abre, ¿no?, esfera pública, abierta, dinámica, etc., pues, crea un nuevo espacio, digamos, de participación pública, sí. Ya has señalado que, bueno, que el siglo XIX trajo las revoluciones liberales a Europa y también a nuestro país, y también la ideología de la domesticidad. ¿Qué relación existía entre el liberalismo y la domesticidad? Bueno, lo que hay que pensar, desde luego, a ver, el liberalismo surgía como una ideología, digamos, convocación de universalidad, ¿no?, prometía derechos universales, ¿no?, estaba basado en la idea del individuo, y que pasaba que, sin embargo, tuvo muchos problemas para incorporar a las mujeres a esta, digamos, universalidad de derechos. Se movió siempre una paradoja, hay que pensar en una tensión, ¿no?, entre la de ser individuo y ser mujer, ¿no?, la de proponer derechos para el individuo masculino y para las mujeres. Necesitaba anclar este sistema, este nuevo sistema político, se anclaba sobre, digamos, un orden sexual, un orden sexual en el que las mujeres debían de ocupar un espacio diferenciado del de los hombres. Pero, al mismo tiempo, se necesitaba plantear, digamos, que el liberalismo, los liberalismos en general, eran emancipadores para las mujeres, que sí contaban con ellas. Así que, se considera, se revaloriza un poco el papel de las mujeres, ¿no?, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la educación, de la familia, de la domesticidad, de la estabilidad que pueden proporcionar al sistema político y social. Pero, al mismo tiempo, y desde ese punto de vista, se las considera ciudadanas, pero ciudadanas de segunda, digamos, o domésticas, ¿no? El espacio del hombre es el espacio del público, de la política, de la producción, y de las mujeres es el espacio del hogar, de la reproducción, y, bueno, también el de la estabilidad. Son fundamentales, pero tienen que ocupar un espacio propio, ¿no? Se las incluye porque no se las considera esclavas, se las libera en ese sentido, ¿no? Se habla mucho de universos, digamos, orientales, ¿no?, que no están civilizados, que no son modernos. El liberalismo plantea un proyecto de modernidad que, sin embargo, las excluye de muchos derechos, pero sobre todo del de la ciudadanía plena y de la participación en la política, ¿no? Pero hay que entender que es una tensión la que aporta el liberalismo, porque también favorece, de alguna manera, que las mujeres pueden concebirse como individuos. Eso no deja de estar siempre presente en un momento en el que el debate sobre capacidades y lo hace concebible, al mismo tiempo refuerza la idea de la domesticidad. O sea, es una tensión. Bueno, claro, a mí es que siempre me sorprende que en las constituciones liberales del XIX se hablaba de sufragio universal, pero, claro, era sufragio universal masculino, porque las mujeres en el siglo XIX no tenían voto, pero tenían voz de qué forma participaron en la política de nuestro país o de qué forma eran consideradas por la política. Bueno, a ver, las mujeres estuvieron siempre, desde luego, ni siquiera se concibieron como sujetos políticos, que eran absolutamente excluidas de la política oficial, y ni siquiera ellas nunca, o por lo menos no que yo sepa, se presentaron como sujetos abiertamente políticos. Eso estaba, además, muy mal visto, era casi inconcebible, y incluso casi la presencia en el público era extremadamente problemática. Las mujeres en público, bueno, pues existía la imagen de la politicómana, por ejemplo, o de la literata. Incluso las escritoras no tuvieron problemas. Pero sí que es verdad que la ruptura, digamos, y que se consolidó con la Constitución del 37, sobre todo, desde el 38, de los primeros años 40, los años de las regencias, ¿no?, de María Cristina y de Espartero, sí que hubo una eclosión, digamos, de la esfera pública, una eclosión de la circulación de la literatura también, ¿no?, y surgieron como celebridades, pues mujeres como escritoras, ¿no?, de celebridades literarias, porque hay que pensar que esa época la literatura y la política eran las dos caras de la misma moneda, ¿no? Mujeres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, como Karina Coronado, un poquito más tarde, esta Fernan Caballero, bueno, Cecilia Boll, que utilizó el pseudónimo Fernan Caballero, pues fueron verdaderos iconos que tuvieron una proyección pública y política muy clara, se construyeron en tonos, o sea, las diferentes culturas políticas se apropiaron de sus imágenes, las utilizaron como ejemplos, digamos, de feminidad alternativos. Y sobre todo una cosa muy importante y muy interesante es que lo que hicieron fue movilizar modelos a través, sobre todo, del lenguaje del romanticismo, es decir, hablaban de, digamos, de esa tensión, sobre todo, entre el talento, de intentar conciliar, ¿no?, el talento y la mujer, ¿no?, la mujer de talento en público, eso fue dificilísimo, eran como, se presentaban las mujeres abocadas a la soledad, a la incomprensión, ¿no?, a términos muy románticos, pero en realidad movilizaban modelos relacionados con el racionalismo ilustrado, ¿no?, que podía ser Gómez de Avellaneda, por ejemplo, encarnó a la mujer excepcional, ¿no?, a la que era eso, una excepción, era fuera de lo normal, tenía un talento que se masculinizaba, tenía un talento masculino y eso la hacía única, ¿no?, y así fue muy reconocida, ¿no? Carolina Coronado fue otra gran escritora del romanticismo, otra gran escritora del romanticismo, sin embargo, siempre intentó utilizar atributos asociados a la feminidad, ¿no?, al sentimiento, etcétera, pero ambas construyeron argumentos extremadamente críticos con la revolución liberal y con las escasas posibilidades que dejaban a las mujeres, hablaban de la esclavitud a la que estaban sometidas las mujeres, ¿no?, fueron muy críticas con el matrimonio, con esa domesticidad aplastante, ¿no?, que esa incapacidad de las mujeres para decidir, lucharon, sobre todo Avellaneda, porque las mujeres, ella se consideraba igual intelectualmente a los hombres y quiso entrar en la Real Academia, de hecho, ¿no?, y estuvo a punto de hacerlo, por muy poquito que no la aceptaron. Así que, desde ese punto de vista, las diferentes culturas políticas las utilizaron como iconos a partir de los cuales, con los que ellos se identificaban, ¿no?, con los que ellos proyectaban sus diferentes modelos de feminidad. Fernan Caballero también fue el gran icono, también, del modernismo primero, y luego del neocatolicismo, ¿no? Y en ese sentido sí fueron muy políticas, por ejemplo, el surgimiento de Fernan Caballero, de sus novelas, pues, que transmitían de una manera muy poderosa un proyecto de estabilidad y de orden católico, etc., desde 1849 en adelante, ¿no? O sea, que tuvieron una predicción política clara, jugaron un papel fundamental para las culturas políticas entonces, y además fue un parte activa de los diferentes proyectos políticos del momento, ¿no? Desde ese punto de vista fueron muy importantes e influyentes. Bueno, pues, con estos ejemplos de las escritoras del XIX en España, terminamos el programa de hoy sobre los orígenes del feminismo en España, una mirada al siglo XIX, con Mónica Burguera López, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED, a la que agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en Sin Distancias, porque el siglo XIX, como nos has ido comentando, es fundamental para entender las contradicciones y los dilemas sobre los que está construida la sociedad actual. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Clara. Gracias a vosotros.